Boba Abreu, una vez más, lo vuelve a hacer, vistiéndose de héroe. Boba Abreu deja a los Leones del Caracas todavía con la esperanza de pasar a la gran final. Y mañana, qué importante es el juego en Valencia ante el Magallanes. Seis empujadas para Boba Abreu. Los esfuerzos del Caracas en estos juegos ante los Tiburones de la Guaira y ante los Caribes han sido una cosa con libreto, venir de atrás con toda la presión y todas las cosas, pues la han hecho. Y el centro de todo eso ha sido Boba Abreu. Empató el juego del viernes y ahora con un home run puso adelante a su equipo con la base llena y ahora responden 3 y 2 con qué elegancia, hasta con elegancia le dio la voz. Y a los que lo quisieron retirar en algún momento en la campaña, cerrándoles la boca por esta final de temporada, Abreu. Final de temporada importante, Abreu logrando el batazo. Le decía, lo están trabajando del medio hacia afuera. Y a lo largo de toda su carrera, Abreu fue uno de los mejores bateadores hacia la banda contraria. Al igual que lo hizo Edgardo Alfonso. Así lo hacía Boba Abreu. Y por segunda vez en la semana, Caracas hace 5 en el noveno para dejar en el terreno al contrario. En lo que venía ese turno le decíamos, ahí viene el predestinado, que es Boba Abreu. Y precisamente con el predestinado, Boba Abreu, el más valioso hasta los momentos del round robin para el Caracas. Así es. Y el más valioso del juego, allá está Pedro Moreira con Bob. Así es.